Al afrontar la crisis migratoria, ¿respeta a Europa sus valores humanitarios fundamentales? El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, responde a Euronews esta y otras preguntas. Entre las cuestiones abordadas, el acuerdo entre Bruselas y Trípoli, las terribles condiciones denunciadas por las ONGs en los campamentos de refugiados de Libia y el programa de cooperación con los países de África. Señor Juncker, usted ha dicho durante su discurso que nuestros valores son nuestra brújula en Europa. ¿Cómo encaja con eso el acuerdo de la Unión Europea con Libia? Creo que al menos en lo que respecta a la Comisión estamos respetando plenamente los valores básicos europeos porque no estamos cerrando el continente a los refugiados. Sin embargo, tratamos de repartir estos refugiados por toda Europa y no solo en los países de primera línea de llegada, sino distribuidos entre los Estados miembros. Además, estamos desarrollando un enorme y ambicioso programa con África porque creemos que es mejor y más sencillo para los africanos encontrar un trabajo y una perspectiva de vida en su propio continente que tener que venir a Europa. Por lo que no creo que estemos transgrediendo nuestros valores europeos. ¿Pero qué hay de las condiciones en los campamentos? Hay organizaciones humanitarias que han denunciado violencias, torturas e incluso violaciones a migrantes. Como europeo comprometido que es usted, ¿qué piensa de esos informes? Me choca, por supuesto. Esa es la razón por la que esta mañana, en mi discurso, dije que debemos centrarnos en los problemas que afrontan los refugiados en los campamentos libios. Hemos de reforzar nuestra cooperación con Libia, principalmente a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones. No queremos dar dinero al gobierno libio, sino más bien apoyar a quienes están ayudando a cambiar las condiciones. ¿Pero cómo hacerlo cuando el país está en tan mal estado, devastado por los conflictos, las diversas facciones rivales, los grupos terroristas? ¿Cómo podemos garantizar las condiciones de esos migrantes cuando Libia está tan mal? Hay que hacer el trabajo desde el punto de vista diplomático. Estamos en estrecho contacto con los países vecinos de Libia y está en el interés de todos que la situación en Libia logre estabilizarse, pero no somos los únicos que estamos a cargo de esto. Sin embargo, es cierto, deberíamos tratar de mejorar las condiciones de vida en los campamentos de refugiados y me chocan los informes que se nos han dado. ¿Podría nombrar una organización de derechos humanos que considere este acuerdo entre la Unión Europea y Libia como algo positivo? No sé qué piensan las ONGs. Lo que sí sé es que necesitamos tener un acuerdo con Libia y con otros países de la región para poder controlar el problema de los refugiados. No soy tan afable al tratarse de Libia, pero tenemos que trabajar con los responsables de allí por el interés de los refugiados. No soy tan afable al tratarse de los refugiados. Gracias.